Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta semana 10 de Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes. La sesión de hoy es una sesión de lujo, porque no solo por el tema que implica, sino por la institución que está aquí con nosotros, Sin Fronteras, además de ser parte cada año de las ponencias, fue parte clave del programa articular desde su inicio. Entonces, es una alianza de colaboración que va más allá de esta ponencia, por lo cual les agradecemos de nuevo que estén acá con nosotros. Sin Fronteras es especialista en atención psicosocial, entonces justo por eso es que estamos en esta primera sesión y va a haber varias sesiones más con Sin Fronteras en las siguientes. semanas. Antes de presentar al ponente del día de hoy, le voy a dar la palabra y los salidos de bienvenida a nuestras diferentes celdas. En primer lugar, le voy a dar la palabra a nuestra sede en INSEDES y en la Universidad Mariano Gálvez en Ciudad de Guatemala. ¿Cómo están en Guatemala? Veo que ahí están ya conectados en Guatemala, solo que... Por eso es el que... Bueno, ahí ya. Bueno, saludos, Guatemala. Bueno. Y de Mashao, del Grupo 2 de Guatemala. Mucho entusiasmo esperando la clase de guía de hoy. Bienvenidos. Esperamos que poco a poco se vayan incorporando el resto de los participantes. Allá en la sede de Guatemala. Bueno, ahora voy a nuestra primera de muchas sedes californianas. Voy a nuestra sede en Fresno, California, en el Consulado de Carrera de México en Fresno. ¿Cómo están allá? Sí. Ah, buenas tardes. Muy bien. Aquí estamos, listos para empezar. Saludos a todos. Saludos a todos. Hasta Fresno. Ahora voy a otra de nuestras sedes en Estados Unidos, en el Consulado General de México en Macal, en Texas, frontera con México. ¿Cómo están en Macal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí con el gusto de siempre de saludarlos. Ya estamos listos para empezar una nueva jornada. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar siempre con nosotros. Esperamos que en el transcurso de los próximos minutos se incorpore el resto de la sede. Ahora voy a otra sede tejana, a nuestra sede en Del Río, Texas. Saludos. ¿Cómo están en el Consulado? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ya estamos listos también para empezar. Saludos a todos. Saludos a todos. Hasta ya veo que ya tienen, están muy ad hoc con nuestro festejo de la próxima semana de día de plazo. Aquí estamos ya alistando todo. Gracias, saludos. Saludos. Bueno, ahora voy a otra. Varias sedes, especialmente en Texas, en Texas, Arizona y en California, donde han sacado varias. Y ahorita se nos juntaron todas las vejanas. Voy al Consulado General de México en Dallas, Texas. ¿Cómo están en el Metroplex? ¿Sí los ven? ¿Los escuchan? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Listos para trabajar? Bien, gracias. ¿Listos para empezar? Gracias, Marta. Bienvenidos. Saludos. Bienvenidos. Saludos. Saludos. En el transcurso de los próximos minutos se vayan incorporando el resto de las personas. Bueno, saludos hasta Dallas. Y ahora voy, regreso a México. Bueno, no. Bueno, vengo, voy a dar la palabra a nuestra sede en la Perla Tapatía. ¿Cómo están en Guadalajara? Muy bien. Aquí esperando a que lleguen los demás. Saludos allá a Corporativo de Fundaciones y a FM4. Muchos, muchos, muchos cariños hasta Guadalajara. Igualmente. Adiós. Bueno, ahora voy a otra de nuestras sedes en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Nuestra sede en la UNAM. ¿Cómo están en la UNAM? ¡Uh! ¡Bien! ¡Listos! Saludos para todo México, Latinoamérica y áreas circundantes. Exacto. Bueno, creo que hasta el momento solo nos quedamos en Latinoamérica, pero con muy, muy buena representación geográfica. Muchas gracias por los ánimos. Ánimos. Muchos cariños hasta Los Ángeles. Ahora voy a otra sede mexicana en el Bajío. ¿Cómo están en Ceremuba hasta Celaya, Guanajuato? Hola. Hola, perfecto. Gracias. Listas, lindísimas. Bienvenidas, chicas. Muchos cariños hasta Celaya. Gracias. Bueno, ahora voy, regreso a Estados Unidos, regreso a California, a nuestra sede en el consulado de Santa Ana, California. ¿Cómo están? ¿No se puede hablar de Santa Ana? ¿Santa Ana, están por ahí? No, sí, están. Bueno, en lo que se incorpora Santa Ana, regreso a México, pero no tan acá. Esa Nogales, Sonora. Tenemos dos seres en Nogales, una en Nogales, Sonora y otra en Nogales, Arizona. ¿Cómo están en Nogales, Sonora? ¿Qué tal? Hola, hola. Aquí, pues, risa y risa, pero ya preparados, con mucho entusiasmo. Y, pues, un saludo para todos y todas. Gracias, Aníbal. Saludos a Santa Nogales. Gracias. Bueno, ahora cruzamos el río y nos vemos a nuestra sede californiana en Oxnard, California. ¿Cómo están en Oxnard? Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Saludos. Gracias, igualmente. Cuídense y muchas, esperemos que en el transcurso de los próximos minutos se vayan incorporando el resto de los participantes. Yo creo que sí. Muy bien. Gracias, Saludos. Bueno, ahora voy a nuestra sede en Nogales, de aquel lado de la frontera. ¿Cómo están en Arizona, en el Consulado General de México, en Nogales? Bien, buenas tardes. Aquí, esperando los compañeros para empezar. Sí, es un tanto optimista esperar que se incorporen en el proyecto. Saludos. La modalidad de hoy es taller, entonces es muy importante que ya lleguen. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en el sureste mexicano, en Tenocique, en Tabasco. ¿Cómo están en la Universidad de Juárez, autónoma de Tabasco? Hola, buenas tardes, aquí a 100. Dispuesta a todos. Muy bien. Esa es la actitud. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Le doy la palabra a Tapachula. Vimos que se conectaron en otra sede mexicana, en Tapachula. ¿Podrían abrir el micrófono, por favor, para saludarles? Hola. ¿Se escuchan? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Y bien motivados. Y esperan a los compañeros. Muchísimas gracias. Allá vi que ya me abrieron la cámara un poco, quizá, como para que no lo marconemos. Sabemos que no están todos. Por favor, lleguen. ¿Hay alguien más? Bueno, están ustedes. Saludos a Tapachula. Muchos cariños. Adiós. Adiós. Bueno, sabemos que también está conectada nuestra sede en la Ciudad de los Dientes. Tenemos dos sedes en Chicago, una en Casa de Chocán y otra en Enlace Chicago, en La Villita. Podrían abrir el micrófono en Enlace Chicago, por favor, que sabemos quiénes son, quiénes están conectados. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Saludos desde Chicago. Saludos, muchos cariños para ustedes. Bueno, y creo que ya. También sé que está conectada nuestra sede en la Ciudad de los Dientes. Ah, está también en Casa de Michoacán. ¿Cómo están en Casa de Michoacán? A ver, ¿ya está ahí? Sí, los escuchamos. Hola. 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 Hola, hola. Mira. Sí, nos vemos. Sí, nos vemos. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos acá muy animadas y animados por iniciar esta sesión. Sé que está nuestra sede en Ixtepec, Oaxaca. Ellos están conectados por teléfono. Sé que está nuestra sede en Tlaxcala. También le doy la bienvenida a nuestros diferentes participantes que están conectados en línea desde Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, diferentes partes de México, de Estados Unidos. Y bueno, acá en la sede presencial también estamos esperando que llegue el resto de los compañeros y las compañeras. Pero es muy importante iniciar como de manera muy puntual, tanto por respeto a quienes ya llegaron, sino también para que nos reina la sesión. La sesión de hoy es sobre herramientas de intervención psicosocial básica, enfocándonos específicamente a técnicas de observación, escucha y detección de factores de riesgo y protección para personas migrantes. Como yo les decía hace unos minutos, la sesión de hoy va a estar a cargo de Sin Fronteras. Sin Fronteras es una organización civil que tiene más de 20 años de experiencia en atención psicosocial básica y muchas otras cosas. Pero ellos fueron parte del desarrollo curricular del diplomado. El año pasado también participaron como ponentes y hemos abierto otras tantas sesiones más en donde ellos también son expertos para que puedan compartir su experiencia con todos nosotros. El día de hoy nuestro profe es Alejandro de la Peña, él es subordinador del área psicosocial de Sin Fronteras, es maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado en Psicología Social por la UAM Xochimilco y cuenta con una especialización en intervención psicosocial con víctimas de violencia política y desastres naturales por el Grupo de Acción Comunitaria y la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor universitario, adscrito a las carreras de Sociología y Ciencia Política en la FESA Caplan de la UNAM. Tiene ocho años de experiencia trabajando en atención directa, diseño de políticas públicas relacionadas con temas migratorios tanto en organizaciones como en instancias de gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México. Ha participado en peritajes psicológicos y psicosociales en casos de violaciones de derechos humanos y durante los cinco años ha desarrollado investigación y publicaciones relacionadas con temas de migración, incorporación de migrantes a México y la subjetividad en el análisis de los procesos sociales. Es un gran honor tenerte con nosotros, Alejandro. Bienvenido. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí estar acá. Bueno, para Sin Fronteras es muy importante participar en este espacio porque tenemos varios, como bien ya lo dijeron, 20 años cumplimos justo en el 2016 de estar trabajando con población migrante y refugiada en México, en la Ciudad de México en específico, desde una perspectiva integral, trabajando tanto en el nivel de la incidencia en políticas públicas como de la atención directa en términos de lo legal y de lo psicosocial. Esto nos ha llevado a que, bueno, tengamos como varios campos de especialización en el tema en específico. Y la sesión de hoy, bueno, sí está enfocada a definir qué es un factor de riesgo, qué sería un factor de protección, cómo identificarlos, cuál es la importancia de estos y un poco dar continuidad a las sesiones que ustedes ya han tenido acerca de primeros auxilios psicológicos y sobre todo más del encuentro con las personas, cómo posicionarse frente a ellas, cómo desenvolverse cada quien desde su labor muy específica. Más o menos la estructura que vamos a tener es ahorita les voy a dar una pequeña introducción, una pequeña charla acerca de los factores de riesgo y algunos elementos prácticos para poderlos identificar y trabajar con ellos. Después vamos a hacer una actividad que estaría enfocada a que ustedes intenten aplicar los conceptos que yo les estoy brindando en herramientas específicas para su labor. Y después trabajaríamos sobre una suerte de role-playing de un encuentro con una persona inmigrante, según sea el caso, para después poder hacer comentarios prácticos sobre ese ejercicio y dar algunos consejos. Esa sería la idea. Bueno, si quieren vamos a empezar con la presentación. Supongo que ya se está viendo. Primero, antes de entrar en materia, pues decirles Sin Fronteras quiénes somos. No Sin Fronteras, es una organización civil mexicana, laica, partidista y sin fines de lucro, que lo que hacemos es promover, proteger y defender los derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, beneficiarios de protección complementaria y apátridas. Buscando dignificar sus condiciones de vida, ya sea por la atención directa o por la incidencia en la agenda pública. Específicamente, hoy es muy importante. Esta presentación es muy importante para nosotros porque en Sin Fronteras tenemos esta área de acompañamiento psicosocial, que somos una parte del área de atención directa de Sin Fronteras, de todos los que atendemos frente a frente a las personas migrantes y refugiadas. Pero nosotros estamos enfocados en todo aquello que tiene que ver con sus derechos relacionados con alimentación, vivienda, empleo, educación, salud física y bienestar emocional. Lo cual, como el nombre del área lo dice, lo hacemos desde una perspectiva psicosocial. Es una perspectiva a la cual le atribuimos muchas potencialidades por su condición de perspectiva. Es decir, es algo que no es exclusivo de psicólogos. Es algo que puede ser apropiado por cualquiera y puede ser utilizado por cualquiera para llevar a cabo las actividades que tenga que llevar a cabo. Desde esta perspectiva, nosotros hemos trabajado un enfoque que le llamamos psicojurídico, que es cómo dar acompañamiento, por ejemplo, legal, que hay un área encargado de todo el acompañamiento legal, con esta perspectiva psicosocial. Esto implica que haya entrevistas entre abogados y psicólogos, bueno, con abogados y psicólogos al mismo tiempo, cada quien interviniendo desde su campo de expertiz. Y, bueno, esto nos ha ayudado a armar un modelo de atención a perspectiva de trabajo que se basa en los dos principios que pueden observar en la diapositiva, que son el principio de la integralidad y el principio de la acción sin daño. Que de entrada, les voy a decir, se las voy a definir provisionalmente, ¿no? La integralidad implica cómo el observar a la persona en toda la extensión de su existencia, ¿no? Es reconocer que aunque yo estoy especializado en un campo que puede ser el legal, que puede ser el psicológico, que puede ser el sociológico, el que ustedes quieran, y mi intervención está desde ahí y tal vez enfocada solamente a un campo, nosotros reconocemos que esa solamente es una dimensión de toda la existencia de la persona. Y que todas esas otras dimensiones que tal vez no son el asunto de mi labor, afectan y se ven afectadas por lo que yo hago, dejo de hacer o por lo que otros hacen y dejan de hacer. Es un primer principio, porque eso nos permite ver que nuestra acción tiene un límite y que nuestra acción está afectada por otros factores que están fuera de nuestra intervención, en primer lugar. Y la segunda es la acción sin daño. Es decir, es el principio en el cual tenemos que cuidar no solo que nuestras acciones mejoren la situación de las personas, sino también que cuidar que nuestras acciones no creen nuevos daños en las personas. Porque hay veces que en el afán de querer ayudar intervenimos tal vez con la emoción que nos provoca estar frente a una persona y nuestra acción termina por provocar nuevos daños que tal vez no existían antes de que nosotros interviniéramos. Entonces, ahí más vale detenerse un poco antes de actuar y pensar bien para qué vamos a actuar, en qué medida y cuáles son los efectos de esta actuación, que es una de las cosas de las que les quiero hablar hoy. Esto es como una dimensión ética de nuestra perspectiva de trabajo que pone siempre en el centro a la persona. Es decir, yo puedo tener un plan predeterminado de actuación, pero en Sin Fronteras por lo menos tenemos la posibilidad de plantearle todos los panoramas a las personas y entonces tomar decisiones en conjunto, siempre respetando la voluntad de lo que ellos necesitan y quieren más allá de que esto pueda no ir de acuerdo al plan prescrito que yo tenía a la hora de intervenir. Bueno, entonces ahorita se los dejo así provisional. Vamos a ir ahondando en los términos conforme vayamos avanzando. Entonces, entrando en materia, el tema que a mí me proponen hacer es observación, escucha y detección de factores de riesgo y protección para personas migrantes, lo cual nos lleva a pensar varias cosas. La primera es definir estos términos, o sea, qué sería factor de riesgo, qué sería factor de protección, entender para qué nos sirven, entender cómo se engarcen en el trabajo directo con las personas, porque entiendo que la cuestión aquí tiene que ver con el objetivo de este diplomado, tiene que ver con gente, con personas que trabajan en diferentes ámbitos y que tienen contacto directo con las personas y se quiere brindar herramientas para poder manejar estas situaciones de la manera más positiva posible. Por lo tanto, hay que entender no solo qué son estos elementos, sino para qué nos van a servir a la hora que estamos frente a un migrante. Y después vamos a conjuntarlo en la segunda parte con el tema de cómo ya en la práctica, cómo en el contacto con la persona, cuando estoy platicando con ella, cuando estoy sentado frente a esta persona, de una u otra forma yo puedo utilizar o detectar estos factores de riesgo de protección. Vamos a empezar con una definición muy genérica, que es factor de riesgo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Ese es como nuestro concepto de partida, que es un concepto institucionalizado, consensado, que muchas instituciones toman como referencia, y que vamos a intentar desgajar para entenderlo. ¿Cuáles serían entonces nuestros elementos de los factores de riesgo? O sea, su origen está en la epidemiología, en entender estos elementos que hacen propicio que una persona tenga una enfermedad y esto esté enmarcado en un esquema médico totalmente, que ha sido después trasladado a otros ámbitos. Como dice la diapositiva, bueno, se ha utilizado en la medicina, que es de donde nace, pero también la psicología lo retoma, incluso en el manejo de personal, en todo el manejo de recursos humanos, es un concepto que utilizan para detectar algunas situaciones que pueden afectar al rendimiento o el bienestar de los trabajadores y por lo tanto de las empresas. Pero podemos encontrar dos nociones estructurales en la idea de factor de riesgo, la idea de riesgo y la idea de daño, que son las con las que vamos a trabajar en lo subsecuente. ¿Qué es la noción? Bueno, la noción de riesgo se compone de varios elementos. Vamos a pensar la vida misma, o sea, nuestra existencia. Hay peligros. ¿Qué es un peligro? La existencia de características o elementos individuales, contextuales, que pueden producir un daño. Es decir, piensen a todos los peligros a los que estamos expuestos. Vamos a pensar un peligro azaroso. Que vaya yo en la calle y se rompa la rama de un árbol y me caiga encima. Es un peligro. Bueno, sabemos que existe esa posibilidad. El simple hecho de que existe esa posibilidad es la definición de peligro. La posibilidad de algo que pueda producir un daño. Es como la primera noción. Pero esto se va complejizando porque el daño que se produce puede tener diferentes niveles. Es decir, puede ser una ramita delgadita y entonces nada más hacerme una cortada o puede ser una rama gigante y romperme el cuello. Son dos impactos diferentes. El impacto puede ser medido, puede ser contabilizado dependiendo del esquema de análisis que tengamos o puede ser un impacto que tiene una cualidad, que se puede medir en términos de su cualidad. O sea, puede ser la cantidad de rasguños que me dejó que me cayera esa rama o qué tan profundo, qué tan sangrante son las heridas que me dejó en la caída de la rama. Y finalmente, el daño como tal son las consecuencias negativas que una circunstancia tiene sobre una persona, un ser vivo o un objeto. Es el peligro materializado, o sea, esa posibilidad que se volvió real, que sucedió, y el impacto que está aquí. ¿No? Aquí algo muy importante, si se dan cuenta, es que en la noción de peligro y en la noción de daño hay un halo negativo. O sea, el efecto es negativo. Y eso es importante. En el riesgo estamos hablando de un efecto negativo. Aquí les puse un cuadrito un poco aplicado a lo que nosotros trabajamos en Sin Fronteras. En Sin Fronteras, ahí en Psicosocial, hacemos cosas como de acompañar en la búsqueda de empleo, en la búsqueda de vivienda, en la atención médica. Entonces, buscaba yo ahí algún ejemplo que nos pudiera ayudar a entender cuáles son el... cómo se estructuran estas nociones. Entonces, hay un esquema, el esquema que ustedes ven arriba de los tres círculos, que es que hay un peligro que nos habla de la posibilidad. Cuando ese peligro se concreta, se produce un impacto que es el nivel de daño. Y el daño es el conjunto de consecuencias negativas, es decir, el impacto más el peligro materializado. Por ejemplo, un peligro es perder la fuente de ingresos. Es un peligro al que estamos todos expuestos. Y ese peligro puede ser que no encuentre yo trabajo o que sí encuentre trabajo y justo porque no encuentre trabajo me paguen poco dinero. Son impactos diferentes. No es lo mismo tener un trabajo donde me paguen poco que no tener trabajo. O sea, los impactos tienen diferentes niveles. Y entonces, ¿cuál es el daño en sí de no encontrar trabajo? Que no hay ingresos para cubrir las necesidades básicas. Si me pagan poco dinero, mis ingresos son bajos para cubrir todas las necesidades básicas, pero tengo ingreso. Es un impacto menor. No es lo mismo, por ejemplo, que me bajen el sueldo a que me corran. No es lo mismo que una persona migrante viva en la calle a que vive en un cuarto muy pequeño. O sea, pueden ser las dos situaciones negativas, pero sí las circunstancias son radicalmente diferentes en términos de sus consecuencias. Ahora, hay otros dos términos que son bien importantes en la noción de riesgo. Uno es la posibilidad y el otro es la probabilidad. La posibilidad es el simple hecho de que algo puede existir o suceder. ¿No? Es lo que tiene que ver con... Es como muy parecido a lo que les hablaba del peligro. Y la probabilidad es la factibilidad de que algo suceda. Vamos a pensar... El mismo ejemplo de la rama. Si yo voy por la calle y ese día está haciendo mucho aire, hay mayor probabilidad de que la rama me caiga porque el aire hace más probable que la rama de un árbol se rompa y me caiga. En cambio, si es un día en el que no hay aire, en el que no hay aire fuerte, entonces la probabilidad es menor. Es más probable que en la Ciudad de México me asalten a que Tapachula me asalten. Son dos contextos totalmente diferentes. Y entonces las probabilidades son menores en función del contexto y de muchos factores que entran en juego. Vamos a mencionar algunos de ellos. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que una circunstancia o acción de efectos negativos de cierto nivel impacte a una persona, ser vivo o objeto. Es verdad, es la posibilidad. La posibilidad de que una circunstancia o acción de efectos negativos de cierto nivel impacte a una persona, a un ser vivo o un objeto. En términos genéricos, esto puede ser aplicado a una persona porque hay riesgos para las personas. Los animales también tienen riesgos y los objetos también tienen riesgos porque los objetos también pueden ser dañados así como las personas o los seres vivos. En este caso, para nosotros es relevante porque lo estamos aplicando a personas. ¿Qué sería entonces un factor de riesgo? Son los rasgos, características o situaciones individuales o sociales que hacen más o menos probable, ya cambiamos de la posibilidad a la probabilidad, que una situación de efectos negativos suceda. Insisto en la nota que es un término genérico aplicable en campos diversos. O sea, el riesgo por sí solo es la mera posibilidad. El factor de riesgo es esas cosas que aumentan la posibilidad de que el riesgo se materialice. ¿Ok? Así de sencillo, digamos, es el término, aunque como ya vieron, ha encarado una complejidad importante. Por ejemplo, vamos a ver riesgo, factor de riesgo y daño. O sea, un riesgo siempre presente es quedar sin empleo. Cuando uno llega a una edad madura, no sé, arriba de 50 años, hay grandes dificultades para conservar un empleo o para cambiar de empleo, ¿no? Porque el mercado laboral funciona de esa manera. O sea, si yo tengo un migrante que llega a México con más de 50 años, encuentra grandes dificultades para encontrar un empleo. Pero imagínense que a eso le aumentamos que llega en el 2009 en medio de la crisis económica o en el 2010 con las consecuencias de la crisis económica de 2009 y tiene igual más de 50 años. Tiene factores mucho más o condiciones mucho más adversas que hacen más o menos probable que pierda su empleo o que no consiga un empleo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el primer ejemplo, que es la línea de arriba, observarán que la posibilidad de quedar sin empleo en la edad madura, solo con el factor de riesgo de edad madura implica que hay dificultades para conservar el empleo. Pero si a la edad madura le sumamos un factor de riesgo social que sería una crisis económica, entonces ya hay grandes posibilidades de perder el empleo o de no encontrar un trabajo, dependiendo el caso del que estemos hablando, ¿no? Entonces, un poco hice este cuadrito para hacer más gráfica esta noción y ver cómo funcionaría, ¿no? Aquí yo les pido que piensen y que reflexionen. ¿Cómo yo puedo aplicar esto? Porque puede ser que la crisis económica en mi trabajo como acompañamiento psicosocial, o sea, insisto, no sé cuál es mi chamba en Sin Fronteras, dar acompañamiento a la integración de los migrantes, ¿no? Entonces, podríamos decir, pues, la crisis económica me viene y me va. Ajá, porque tal vez no es un tema que yo me dedique a analizar, la puedo dar por sentada y las explicaciones que hay acerca de una crisis económica no me importan. Pero es un elemento que afecta la condición de la persona con la que estoy trabajando. Aunque yo no puedo intervenir en cómo funciona y tal vez ni siquiera entenderla, ¿no? Pero sé que afecta. Entonces, un poco, así es como la utilidad de los factores de riesgo. es justamente una herramienta, vamos a llamarla, que me permitiría detectar aquellos elementos que podrían potencialmente causar un daño o aumentar las consecuencias negativas de una situación sobre una persona. por ejemplo, un factor de riesgo puede ser, en términos de salud mental, estar expuesto a situaciones de violencia, ¿no? Si tienes una persona que está deprimida, que tiene una depresión fuerte y aparte vive en un contexto de alta violencia, pues, hay un factor que puede agravar la situación, puede aumentar el daño, ¿no? O por ejemplo, en términos migratorios, en términos de las personas migrantes, una de las cosas que encontramos como factor de riesgo, y ahorita vamos a ver como factor de protección, es cuando la persona no tiene vínculos en el país al que llega, ¿no? Justamente porque esa, vamos a llamar, esa soledad, esa falta de relaciones con otras personas, le priva de algunos apoyos que le podrían, que le podrían beneficiar o por lo menos hacer que los daños que pueda sufrir ante una situación dada, quedar sin empleo, ser asaltado, lo que sea, podrían, podrían verse disminuidos o incluso evitados. Entonces, ¿qué es el factor de protección? Es lo mismo, pero al revés, ¿no? Valga el término, ¿no? O sea, son los rasgos, características o situaciones individuales que evitan o atenúan los daños vinculados a un riesgo. O sea, a la posibilidad de que una situación de efectos negativos, a la probabilidad de que una situación de efectos negativos se dé. O sea, los riesgos siempre existen, la posibilidad de que algo malo pase siempre existe. Lo que hay son factores que hacen más factible que suceda, que evitan que suceda o que si sucede el daño no sea tan grande. Es como chocar y tener cinturón de seguridad o no. O sea, la posibilidad de chocar cuando manejo siempre existe, ¿no? Si traigo el cinturón de seguridad y tengo un choque, tal vez hay menos probabilidades de que el daño sea fuerte en términos de mi salud física que si voy manejando en el mismo choque sin un cinturón de seguridad. Entonces, acá les pongo otro cuadrito. ¿Qué pasa? ¿Me quedo sin empleo? O sea, la posibilidad de quedarse sin empleo. Cuando hay una edad, cuando están en una edad madura, las personas, estamos en el mismo esquema que les expliqué hace rato, pues hay posibilidades de perder el empleo o dificultades para mantenerlo. Pero cuando esa persona de edad madura tiene una fuerte red social, una fuerte red de contactos regularmente en su ámbito de especialidad, lo que sea, tiene mayor facilidad para encontrar un nuevo empleo o para mantener el que tiene. En cambio, si hay una ausencia de esa red, entonces habría mayor posibilidad de que pierda el empleo. Es decir, la red de contactos aquí funge como un factor de protección. Es algo que evita o que atenúa los posibles efectos negativos. Y luego, por ejemplo, si tenemos el caso del otro sujeto que nos imaginamos de la edad madura, pero en un contexto de crisis económica. Si esa persona tiene una fuerte red de contactos, pero aparte, le agregamos que es una persona súper calificada que tiene estudios, vamos a pensar, muy especializados, de posgrado, etcétera, pero es una persona que tiene altas posibilidades y muchas más posibilidades de conservar su empleo que alguien que no las tiene. Entonces, ¿dónde se presentan estos factores de riesgo de protección? La respuesta es en todos los ámbitos de interacción y de existencia de las personas. Ahí está. ¿Cuáles son esos ámbitos? Había que distinguir en dónde podemos observar más bien los factores de protección y riesgo y las consecuencias de que un peligro se materialice. Los factores los encontramos en el nivel individual, en el nivel familiar, en el nivel comunitario y en lo que ahí le puse como el nivel societal, que sería el nivel de la sociedad amplia. Ahorita vamos a ir sobre estas dimensiones. Y los impactos los podemos observar en tres dimensiones y aquí me interesa, creo que estuve revisando algunas de las presentaciones que ya trabajaron, etcétera, y hay varias nociones que voy a retomar y que también utilizamos en Sin Fronteras. ¿Dónde están los impactos en lo biológico, en lo psicológico? Las consecuencias de las situaciones que vivimos impactan en esas tres dimensiones. Y aquí yo les voy a traer a colación dos conceptos. Un concepto muy utilizado en psicología social que uno de los autores que más lo retoman es Enrique Pichón Riviera hace muchos años, que es entender a la persona como un sujeto biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos determinados, nuestra existencia está determinada, nuestro bienestar está determinado por lo que nos pasa en las tres dimensiones. O sea, imagínense que vamos a pensar en lo psicológico, ustedes están de muy buen ánimo, no tienen mayor problema afectivo, todo en orden, en lo social les va muy bien, tienen un buen nivel de vida, un buen trabajo, etcétera, pero les da una enfermedad. Cáncer, vamos a pensar, ¿no? Aunque tengan todo eso, aunque tengan todo eso, existe la posibilidad de que si esa dimensión se ve afectada, todo lo demás se ve afectado, ¿por qué? Porque si me da cáncer, tengo que recibir tratamiento y tal vez baja mi rendimiento laboral, tal vez tengo que dejar de trabajar, ¿no? Y entonces, las otras dimensiones, aunque no están directamente afectadas por la enfermedad, se ven afectadas de manera secundaria. Vamos a pensar, tan sanos, no tienen cáncer, funcionó tocar madera, ¿no? Entonces, pero vamos a pensar que tienen una depresión gravísima, ¿no? O sea, tienen una depresión profunda y entonces no se quieren levantar a trabajar y uno de los efectos que se ha comprobado con los cuerpos depresivos es que las defensas bajan, entonces, aunque el problema central sea la depresión, pues no van a faltar cada tercer día al trabajo y entonces después los van a correr por estar ausentes tanto tiempo, van a bajar su rendimiento del trabajo y luego, como tienen las defensas bajas porque están deprimidos en todos los sentidos, se van a enfermar a cada ratito, eso va a afectar su economía porque van a tener que pagar antibióticos cada 15 días, etcétera, 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 ¿no? o sea, esa cosa que puede ser la fuente de todo el asunto está afectada por las otras dimensiones, vamos a pensar en lo social, el empleo, el trabajo, resulta que ustedes se quedan sin chamba, ¿no? Entonces, se quedan sin chamba y bueno, cuando acaban de correr las primeras dos semanas como siempre son vacaciones, ¿no? Ya después de las primeras dos semanas ya les cayó el 20 y entonces a buscar trabajo, ¿no? Entonces el primer mes van muy animosos a todas las entrevistas, se peinan, ¿no? Se tienen arregladitos, su currículum bien hecho, ¿no? Van peleando en el metro aquí en la Ciudad de México para que no les aplasten el currículum y no llegue hecho chicharrón, ¿no? O sea, van con todo el ánimo, pero después de las primeras 25 entrevistas, ¿no? Se empiezan a sentir muy mal porque no consiguen empleo y entonces eso tiene consecuencias en el plano afectivo, ¿no? Y puede ser que derivado de no conseguir empleo se depriman y resulta que se deprimen, se enferman. Ajá, entonces, lo que quiero que observen es cómo todo está vinculado, ¿no? O sea, cómo todas estas dimensiones de la existencia están vinculadas y en Sin Fronteras nuestra noción de integralidad que se acuerdan que les hablaba al principio de la presentación tiene que ver con eso, con reconocer que aunque la persona venga conmigo a solicitar un apoyo legal, lo que yo pueda hacer en lo legal se va a ver afectado por las otras dimensiones que lo legal lo podemos ubicar en la dimensión social, se va a ver afectado por las otras dimensiones, así como lo que yo haga en el terreno legal va a afectar las otras dimensiones de la existencia de la persona, ¿no? Entonces, es muy importante esta noción de lo biopsicosocial y de la integralidad porque nos plantea creo que el trabajo de cualquier profesionista y ahí al principio cuando yo les decía que lo psicosocial es una perspectiva y por eso en Sin Fronteras lo retomamos por su potencialidad para ser aplicada en cualquier ámbito de trabajo, lo psicosocial es esto, reconocer que los seres humanos estamos atravesados por nuestras determinaciones biológicas, psicológicas y sociales sin que una prime sobre otra, sino que se afectan mutuamente y entonces si yo soy abogado yo puedo ver a la persona en toda esta dimensión y entonces yo sé que si tengo una persona que está deprimida y que viene conmigo, no sé, a sacar un acta de nacimiento o a tramitar una doble nacionalidad lo que ustedes quieran y manden pero la persona está deprimida pues la persona le va a costar mucho trabajo hacer todos los términos que tiene que hacer porque no va a tener ganas de levantarse en la cama y tal vez no es una cosa que yo tenga que solucionar pero tal vez yo pueda tener algún contacto conocer alguna organización que le pueda brindar la atención que necesite y entonces ver facilitado mi trabajo y además si yo logro cubrir la demanda de esa persona y que vea satisfecha su necesidad tal vez voy a ayudar a que se sienta mejor o sea, por ejemplo en el ámbito en el que nosotros trabajamos el documento migratorio funge mucho de esa manera aunque en términos prácticos de repente el documento migratorio en México no tenga tanto peso como en otros contextos el simple hecho de tener papel a mucha persona le cambia el ánimo cuando ya lo obtiene aunque en términos prácticos no refleje mayor diferencia pero el hecho de lo que representa si trastoca la situación de la persona y si la persona está de mejor humor está en mejores condiciones físicas pues evidentemente esto se traduce en las mejores condiciones perdón, psíquicas en las mejores condiciones físicas y viceversa todo está conectado entonces esa noción me detengo en ella porque quería exponerla y esto se vincula con otra noción que ya trabajaron que es la de salud mental si no mal recuerdo esta noción de que tiene que ver con una situación de bienestar de la persona en todas las dimensiones de su vida es decir nosotros podemos caer en el error de asimilar la salud mental al bienestar emocional es decir la ausencia de una psicosis o de una depresión o de cualquier cuadro psicológico que podrán llamar algunos patológico ¿no? que sería como una noción muy primaria de lo que es la salud mental en este caso la OMS cuando plantea ese concepto lo amplía y dice es el estado de bienestar de la persona en todas las dimensiones de su vida y además es que pueda lidiar con las tensiones de la vida diaria a pesar de los impactos negativos que tenga en todas las dimensiones de su vida o sea yo puedo estar triste ajá por X o Y porque se murió mi mamá no puedo estar triste pero mi tristeza está dentro de una unos límites que me permiten seguir funcionando a pesar de eso o sea yo no puedo evitar sentirme triste por eso que pasó y yo no puedo evitar que eso haya sucedido pero puedo seguir haciendo mi vida y funcionando en todos los aspectos de manera benéfica para mí el problema es cuando ya no puedo hacer eso porque típicamente se pensaba que la salud mental tenía que ver con que si un psiquiatra o un psicólogo decía está deprimido no está deprimido tiene una psicosis o no tiene una psicosis entonces ya con que no alucinara ya se soluciona el problema pero tiene que ver con una situación un poquitito más compleja entonces estas dos nociones de salud mental y de lo psicosocial lo biopsicosocial son muy importantes para nosotros en Sin Fronteras porque nuestro trabajo en ello engarza la integralidad es decir cuando yo voy y me siento con un abogado a hacer una entrevista que puede ser para una asesoría de una solicitud de asilo de un solicitante de asilo en México no solamente estoy ahí para trabajar con los elementos de la historia que pueden ser útiles en términos de lo legal sino por ejemplo para trabajar todos los afectos que se movilizan a la hora que la persona está contando su historia o está con la ansiedad de qué va a pasar cuando yo me me siente frente a la gente gubernamental que me va a entrevistar o es más también estamos para ayudar al abogado a manejar lo que siente cuando está frente a esa persona que le está contando una historia horrorosa una historia atroz en ese sentido es donde vemos cómo se van complementando todas las todas las dimensiones de nuestro trabajo y incluso le voy a contar como una una viñeta ¿no? hacemos mucho la broma con una de las psicólogas del equipo que ella siempre utiliza esta frase cuando está con las personas es válido lo que sientes ¿no? entonces este un día de repente estaban en una entrevista y entonces uno de los abogados es utilizar la palabra para decirle a la persona es válido lo que está sintiendo ajá del simple hecho de estar en el trabajo de colaboración con el psicólogo ¿no? entonces de una manera muy inconsciente si ustedes lo quieren el abogado asimiló esta perspectiva ¿no? porque al final está concentrado en su chamba en su chamba de ver en términos de lo legal del discurso a la persona si le van al asilo o no pero al final se dio cuenta que de manera muy práctica y de manera inconsciente ustedes lo quieren que estas dimensiones entran en juego entonces que es importante cuando la persona por ejemplo te está contando una historia que puede ser muy atroz pero que tú ya escuchaste 60, 70 veces o sea cuando ya escuchaste 50 veces es que me mataron a mis hijos sigue siendo igual de feo pero por simple protección de uno mismo escucharlo tantas veces comienzas como a neutralizar un poco lo que te provoca o sea no dejas si lo piensas bien no dejas de sentir miedo y sentir todo lo que eso provoca pero si haces como una caparazón ¿no? entonces por ejemplo es muy importante el saber que eso esté en juego y que si yo le digo a la persona ella es válida lo que siento simplemente doy y acuse de recibido de lo que me está contando o decir me imagino que debe ser muy difícil lo que está pasando yo ya sé que está en juego no solo la historia que me está contando y la asesoría legal que yo le estoy dando sino los afectos que se están movilizando a la hora que me está contando aunque yo no sea especialista aunque yo no sea psicólogo aunque a mí me importe un bledo lo que está sintiendo la persona y me importe que le reconozcan el asilo porque hay gente que no le importa pero saber que si yo no doy ese retorno y la persona se siente hostigada o se siente mal en la entrevista pues no va a funcionar la cosa entonces mi trabajo no va a funcionar porque todo está en juego ¿no? este bueno entonces en este sentido aquí les cuento un poquito como en Sin Fronteras nosotros donde observamos las áreas de impacto hay como tres en lo biológico bueno tiene que ver con el estado de salud en general es como una dimensión que evaluamos desde el primer día cómo está la persona tiene algún tipo de enfermedad qué enfermedad tiene tiene alguna necesidad médica si ya se cubrió o no otro tiene que ver con la sexualidad que es uno de los grandes temas sobre todo en el contexto migratorio ¿no? tanto por las prácticas sexuales que cada uno carga y los riesgos a los que se ve expuesto como también los riesgos en términos sexuales que muchos migrantes encuentran en el mercado pues estoy hablando de los migrantes en tránsito por México que están expuestos a violaciones ¿no? a contactos no protegidos etcétera etcétera que los ponen en riesgo entonces y ahí si a eso le aumentamos que a veces la educación sexual que recibimos muchos de nosotros es muy precaria entonces es una dimensión que a nosotros nos preocupa de manera importante y la otra tiene que ver con la alimentación porque bueno cuando una gente no tiene un buen empleo o tiene pocos recursos como la gente con la que trabajamos en Cifronteras pues es frecuente que coman una vez al día ¿no? entonces pues ahí hay este pues desnutrición etcétera ¿no? que es otro de los elementos que tomamos en consideración en la dimensión psicológica bueno hay como dos elementos uno es el estado emocional general de la persona o sea que tiene que ver con el estado afectivo si está deprimido o no está deprimido si está en maniño o no está en maniño o sea cuál es el estado que tiene la persona que eso digamos es una cuestión más especializada pero que tiene que ver con que si lo veo demasiado triste lo veo demasiado acelerado por ponerlo en términos muy simples o lo veo hablando solo ¿no? o viendo cosas eso es importante detectarlo y por otro lado también tiene que ver con las capacidades le puse ahí cognitivas perspectivas porque van de la mano pero sobre todo con las capacidades cognitivas es decir si yo tengo una persona que tiene cierto nivel de de problemática intelectual ¿no? o sea tiene problemas de aprendizaje ustedes quedan y manden en términos intelectuales imagínense que yo tengo o sea la perspectiva sin fronteras en términos de el acceso a un documento migratorio tiene que ver con promover la autogestión pero si tengo una persona con problemas de aprendizaje y la mando así a un lugar en donde todo está hecho o todo se maneja por medio de cosas escritas que le cuesta trabajo que tal vez las puede entender pero le cuesta trabajo entender si lo mando solo porque todo tiene que ser autogestivo entonces la cosa no va a funcionar porque no estoy tomando en consideración esta dimensión les voy a poner otro ejemplo teníamos un alumno en las clases de español quedamos en sin fronteras que decidimos mandarlo a la UNAM porque tenemos un problema con la UNAM y dijimos bueno pues lo que se vaya a la UNAM es una buena oportunidad va a aprender más pero resulta que ya cuando va a la UNAM los profesores de la UNAM nos dicen es que esta persona tiene problemas de aprendizaje entonces no aguanta el ritmo del curso de la UNAM por las características del curso un curso más escolarizado donde les exigen más a diferencia del curso que nosotros brindamos que vamos a llamarles un curso un poco si bien es formal es un poco más familiar más relajado el profesor tiene pocos alumnos entonces se puede enfocar en cada uno y ir a su ritmo cosa que en otros contextos no se da nosotros cuando tomamos la decisión de canalizarlo pues no tomamos en consideración esta dimensión un error que nosotros tuvimos entonces tuvimos que corregir y crear otro espacio adecuado para esta persona finalmente en la dimensión social bueno ahí pueden agregar tantas dimensiones como se les ocurra que no sean de salud física ni en la dimensión psicológica yo les menciono como algunas de las más relevantes que nosotros trabajamos en Sin Fronteras y que por ejemplo para todos los que están en Estados Unidos pueden ser también relevantes algunas de ellas vivienda empleo educación el idioma en los casos ahorita la población predominante con la que trabajamos son centroamericanos pero ha existido ha habido momentos en los que por ejemplo aquí en la Ciudad de México teníamos muchos haitianos ahora están en Tijuana ese va a ser un tema en Tijuana no en el idioma ¿qué vas a hacer con gente que no habla español? ¿no? por ejemplo con los haitianos ahí las situaciones ¿qué haces con gente que no habla español? ok consigo un intérprete de francés pero ¿qué creen que no todos los haitianos aprenden francés? hay unos que solo hablan creol en el siguiente un intérprete de creol y luego enséñale el creol al español porque aprender el francés al español es más fácil pero lingüísticamente la distancia entre el español y el creol es mucho más amplia entonces bueno ese es un tema que hay que considerar ¿no? el aprendizaje del idioma porque pues el idioma es la herramienta básica para poderse manejar digo esto depende del contexto ¿no? o sea si estoy en Los Ángeles no hablar inglés pues tal vez me afecte menos que si estoy en Green Bay ¿no? o sea que hay más espantoparlantes en Los Ángeles que en Green Bay pero entra en juego y en lo legal bueno es otra dimensión de lo social que nosotros tomamos en consideración que tiene que ver con tener un documento migratorio pero también con el acceso a la identidad por ejemplo que las madres puedan registrar a sus hijos ¿no? tener actas de nacimiento etcétera 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 todo intervención en Sin Fronteras nuestro modelo de intervención lo que pretende es de alguna forma impactar o tener un modelo que pueda funcionar con acción propia o con contactos con otras personas en todas estas dimensiones o sea hay servicios que evidentemente nosotros no podemos dar vamos a pensar en lo psicológico yo sí puedo dar una contención emocional una atención en crisis pero tal vez no me puedo ponerle a dar terapia a las personas en el contexto de Sin Fronteras pero sí ya tengo una cartera de contactos digamos de psicólogos solidarios que dan atención a bajo costo o sin costo a estas personas ¿no? que ellos pueden hacerse cargo de una intervención mucho más a largo plazo y mi modelo facilita que esa necesidad se vea cubierta ahí está un poquito chiquito el cuadrito pero lo que intenté ahí fue como cruzar algunos factores de riesgo que impactarían en las diferentes dimensiones de las que les estaba hablando ¿no? vamos a pensar en la dimensión individual un factor de riesgo que puede en términos un factor de riesgo individual que puede afectar en el estado de salud de una persona puede ser la falta de recursos económicos porque la salud cuesta ¿no? las prácticas de prevención o sea alguien que no tiene ningún nivel de prevención a la salud o sea que va desde si hace frío me pongo una chamarra hasta otras actividades más complejas ¿no? como si me siento mal voy al doctor y además pues si la persona ya cuando llega conmigo tiene antecedentes por ejemplo de problemas de salud en el nivel familiar un factor de riesgo puede ser las personas que tiene a su alrededor para apoyarle es decir cuando nos enfermamos a veces necesitamos alguien simplemente que si tengo un dolor de estómago brutal y me siento mareado me acompaña al médico porque estoy mareadísimo ¿no? hay gente que no lo tiene nosotros trabajamos con gente que no lo tiene ¿no? entonces ese es un factor de riesgo que puede hacer que la persona o no vaya al médico o le pase algo peor en el camino al médico ¿no? en el nivel comunitario bueno tiene que ver con los servicios disponibles es decir en el contexto en el que se encuentra la persona ¿hay servicios disponibles para la atención médica en los diferentes niveles o no? y también las instituciones de apoyo disponibles porque una cosa es que existan los servicios y otra cosa es que las personas puedan acceder o que haya apoyos alternativos esos servicios vamos a llamar oficiales ¿no? en todos lados existen y finalmente en el nivel societal o social más amplio bueno también hay políticas y acciones en el caso de los migrantes que es el tema que a todos nos toca de salud orientadas a los extranjeros que afectan la situación de las de las personas en el estado en su estado de salud ¿por qué? porque por ejemplo en México si yo no tengo un documento migratorio no puedo acceder más que regularmente a la atención médica de emergencia en una institución pública ya si necesito una atención mucho más a largo plazo está mucho más limitado el acceso entonces la política diseñada hace 10 años hace 5 años está afectando la situación de una persona hoy y es algo que tengo que considerar ¿no? en simple nada por ejemplo tenemos estas dos áreas tenemos la posibilidad de que si yo detecto que eso está afectando la situación de los usuarios con los que trabajo también puedo hacer trabajo de incidencia en política pública para cambiar ese marco legal y que se dé otro tipo de condiciones para el acceso ¿no? digo por ponerles un ejemplo de cómo se van cruzando en el estado emocional por ejemplo una persona se repitió el antecedentes de pero antecedentes de violencia o sea piensa en alguien que o sea no es lo mismo provenir de un estado que está en guerra civil de un país que está en guerra civil que de uno o sea no es lo mismo migrar desde bueno no en guerra civil pero vamos a pensar no es lo mismo migrar desde Honduras o desde Salvador donde la violencia es algo más del día a día y mucho más visible que migrar desde Madrid son contextos de violencia totalmente diferentes y bueno los estudios han comprobado que el simple hecho de estar expuestos a la violencia tiene efectos negativos aunque yo no sea la víctima directa es decir todos los que vivimos en México el simple hecho de estar expuestos a esta violencia que reina en todos lados ya nos está afectando a todos entonces los antecedentes de violencia directa que la persona haya vivido o los entornos de violencia por donde haya pasado de entrada los migrantes en tránsito por México aunque lleguen a la ciudad de México si vinieron por el por el el tren o sea ya estuvieron expuestos a una violencia que muchos de nosotros ni siquiera nos podemos imaginar ¿no? así se las ponen ¿no? entonces bueno eso va a afectar su situación emocional también los antecedentes familiares ¿no? porque hay un elemento biológico en los estados mentales en los estados emocionales entonces pues si es una familia que tiene antecedentes de cinco generaciones de esquizofrenia pues seguramente que hay alta probabilidad de que la persona tenga algún cuadro por el estilo ¿no? entonces ese tipo de antecedentes también es importante detectarlos por ejemplo en esta dimensión en la familiar bueno si hay conceptividad en la familia pues es evidente que el estado emocional se ve afectado es una familia que se la pasa peleando seguramente que todos se ven afectados emocionalmente y también el estado emocional de otros miembros de la familia puede ser que tengan una madre un hermano un esposo un hijo que esté sumamente deprimido que tenga algún tipo de trastorno psiquiátrico no sé que también afecta a quien está alrededor de esa persona ¿no? entonces con qué estados emocionales estoy en contacto pues también va a afectar mi estado emocional en términos comunitarios pues un poquito también es una síntesis de lo anterior o sea si vivimos en un contexto de violencia pues sí hay mayores probabilidades de que nuestro estado emocional esté mermado que haya servicios disponibles e instituciones de apoyo disponibles o sea en México tenemos una carencia de instituciones de atención al bienestar emocional o sea las instituciones públicas están saturadas y las instituciones privadas son caras la atención en términos de lo emocional digamos de atención psicológica en México están muy limitadas o sea los servicios que tenemos alrededor son mínimos y luego si le adonamos que en el nivel societal las políticas y acciones de salud emocional orientadas a extranjeros y también a nacionales podemos pensar en este caso o sea en México la política de trabajo en la atención es muy vaga o sea no hay como una línea muy clara y si nos vamos a los extranjeros menos no hay para los extranjeros menos entonces todos estos factores que influencian pues se le está emocionando a una persona y luego para cerrar el ejemplo en ingreso a empleo bueno tenemos la experiencia laboral previa y la capacitación previa si tengo a alguien que solo estudió la secundaria evidentemente en términos de empleo va a tener menos posibilidades de insertarse con un buen sueldo o en un empleo que alguien que tenga un nivel de posgrado ahí hay una condición diferencial importante y también la experiencia laboral por ejemplo a nosotros nos sucede que muchas veces llegan chicos que eran muy jóvenes entonces llegan aquí a los 18 19 años para no hablar de adolescentes llegan a los 18 19 años y que nunca han trabajado entonces tienen que empezar a buscar trabajo y van con esta cosa que a todos nos sucedió en algún momento en la vida de no tener experiencia y que te piden que tengas 22 años y 10 años de experiencia para los dos entonces tenemos esa situación en el nivel individual que son factores de riesgo o sea si es alguien con poca experiencia laboral con poca capacitación pues hay mayores posibilidades de que tenga grandes dificultades para encontrar un empleo luego bueno también el lugar en el sostenimiento de la familia es decir no es lo mismo buscar empleo y ser la persona de la que depende el ingreso familiar que ser el hijo de la familia o sea si son como condiciones de búsqueda y condiciones de presión totalmente diferentes ¿no? y luego también el número de dependientes o sea no es lo mismo que tengas un hijo a que tengas 7 ¿no? o sea el tipo de empleo que tienes que buscar si es muy diferente y si también la urgencia con la que tienes que buscar ¿no? porque incluso pensemos en el número de dependientes porque puede ser una familia de 10 personas pero que los dependientes sean 5 y que 5 trabajen entonces hay un ingreso un sostenimiento económico familiar un sostenimiento económico que se da por varios de la familia no solo por las figuras parentales son condiciones totalmente diferentes es decir si es una familia en donde hay hijos adultos e hijos menores de edad tal vez hay mayores ventajas que si todos son menores de 10 años son 5 hijos menores de 10 años no es lo mismo que 5 hijos mayores de 18 así son condiciones totalmente diferentes también en el nivel comunitario bueno uno es los contactos laborales o lo que en sociología y en economía se conoce como los vínculos débiles o sea estos contactos que no son amigos cercanos pero que son contactos vamos a decir superficiales que son muy útiles para encontrar empleo son estas personas que conocí en una reunión que no volví a ver pero que hice buena relación y a quien puedo buscar a la hora que estoy buscando que necesito trabajo y regularmente se ha comprobado que en esos vínculos es donde se mueve el mercado laboral o sea no necesitamos tener grandes amigos en todos lados sino tener muchos contactos también en términos comunitarios por ejemplo podríamos pensar cuál es la postura de la población nativa con respecto a los extranjeros o sea cuando la población de la comunidad es hostil hacia el extranjero por ejemplo en términos de empleo va a haber mayores dificultades para acceder porque va a haber un rechazo de entrada en México eso es patente o sea en México además hay una cosa así que tiene que ver con una cuestión nacional o sea con xenofobia pero también tiene que ver con una cuestión racial alguna vez un salvadoreño me decía si yo voy y pido trabajo en la condesa en un restaurante me van a decir que no porque les afloé el negocio ¿no? dice pero si yo fuera argentino y voy a pedir trabajo al mismo restaurante me van a decir que sí porque se les voy a subir el estatus esa es una realidad con la que se enfrentan los niveles con los que nosotros trabajamos o sea que en el nivel comunitario sí hay una ahí vamos a llamarle un estado de ánimo una perspectiva con respecto al extranjero y un trato diferenciado con respecto a los diferentes extranjeros que hay en México y eso afecta las posibilidades de una persona para encontrar un empleo o no y finalmente las políticas laborales hacia extranjeros es un factor en términos sociales que afecta es decir si las políticas limitan no limitan qué perfiles privilegian en México se privilegian perfiles calificados como en la mayoría de los países ¿no? es decir esta cosa de la fuga de cerebros ¿no? es decir no es lo mismo ser un salvadoreño con un posgrado que ser un salvadoreño con la prepa terminada porque la política privilegia incluso que un salvadoreño con posgrado tenga un documento migratorio y el otro ¿no? o sea en la ley general de población por ejemplo ustedes atraviesan que era el marco legal que antes regía en México pueden encontrar que si hay un hay un párrafo en donde si dice así vamos a captar personas con un perfil intelectual que privilegie a aquellos de un perfil alto sociocultural entonces las políticas laborales y migratorias afectan y otras son las características del mercado laboral una característica muy particular del contexto mexicano en términos laborales es que nuestro mercado laboral reina la informalidad ¿no? entonces esto puede ser un factor de riesgo porque evidentemente hace que muchas personas tengan que insertarse en las capas informales del mercado de trabajo pero también puede ser un factor de protección porque muchas personas se benefician de esa posibilidad o sea muchas personas tienen un perfil sociocultural vamos a decir con pocos estudios etcétera tienen grandes posibilidades de insertarse laboralmente porque existe este gran mercado de trabajo informal porque ahí no necesitas tener ningún título universitario para insertarte y hay gente que lo que tiene es mucha habilidad para trabajar etcétera entonces ahí hay incluso aunque sea la misma dimensión habría que evaluarla de acuerdo al caso para tomarla en consideración digamos que este es un análisis exhaustivo que no necesariamente todos tenemos que hacer pero que es importante tenerlo en cuenta cada quien de acuerdo a su trabajo elegirá en qué niveles donde está trabajando o donde tendría que tomar en consideración los elementos ¿no? aquí ya les pongo por ejemplo en salud una contraposición ¿no? o sea en la dimensión individual por ejemplo un factor de riesgo puede ser la falta de recursos económicos versus un factor de protección recursos para pagar un tratamiento entonces si yo tengo recursos para pagar un tratamiento y el sistema de salud está atrofiado y tengo que esperar cinco semanas por una por una consulta y tengo los recursos puedo ir a un privado y pagar ¿no? o sea eso ya es un factor de protección en sí mismo tener ese recurso en el nivel de lo familiar bueno lo que les hablaba de los familiares la ausencia de familiares en el país de acogida o que estén los familiares ¿no? porque tanto pueden apoyar en términos económicos como en el simple hecho de que los acompañen al médico por ponerles un ejemplo luego en el nivel comunitario por ejemplo podemos pensar en servicios de salud saturados ¿no? eso es muy frecuente en nuestro país ¿no? en México y un factor de protección por ejemplo puede ser que a pesar de que existan esos servicios de salud saturados hay instituciones de la sociedad civil que den apoyo a la salud para poblaciones en situación de vulnerabilidad ¿no? o sea ese puede ser un factor de protección que existan esas instituciones ya de entrada plantea un panorama totalmente diferente y finalmente en el nivel social bueno tenemos una política excluyente para los migrantes en términos de atención especializada para la salud que estaba yo hablando en México o en términos de perdón en términos de factor de protección hay también una política incluyente de los migrantes en la atención de emergencia que es un poquito lo que tenemos en México en México está por la ley en términos prácticos no en todos lados pero en la mayoría de muchos contextos pues esta cosa que si las personas necesitan una atención de emergencia la pueden recibir ajá no es la regla no siempre sucede pero hay condiciones que lo permiten ¿no? entonces un poco es para que vean el tipo de ejercicio que uno puede hacer de las diferentes dimensiones o sea cámbianle el título pónganle empleo pónganle vivienda pónganle lo que ustedes quieran y vamos a encontrar que hay diferencias relevantes entre una y otra dimensión ¿no? bueno hasta aquí mi exposición en términos de del tema de factores de riesgo y factores de protección no sé yo pensaba como plantear las preguntas y las respuestas hasta el final de la sesión ahorita me están sobrando 10 minutitos entonces no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta y ya pasamos a la actividad o nos vamos directo a la actividad en la cánceres no se han manifestado tampoco en línea no sé si aquí del punto que decía sobre cuando se da la atención el acompañamiento psicológico con la atención que da a nivel jurídico ¿cómo se da esa atención? o sea es a través de primero tener como una reunión con la relación y saber cómo en qué puntos puede entrar el acompañamiento psicosocial o sea cómo es esa dinámica o si es como estar de apoyo nada más eso ok si ya le hago una otra pregunta yo sí nada más en relación a la parte de los impactos creo que eran las dimensiones para hacer en la parte psicológica la pregunta es en relación a tú pones ahí capacidades cognoscitivas cognitivas y capacidades perceptivas ahí me quedó la duda si también incorporas como este impacto en la identidad te refieres también o incluye ahí dentro de la parte perceptiva la parte conductual que creo que a pesar de que se puede estar relacionando con las capacidades cognitivas o perceptivas creo que también influye como justo en eso y en la parte de las relaciones sociales como estas habilidades sociales que la persona puede tener al momento de poder comunicarse con otras personas entonces de pronto como que sentí que y por eso te preguntaba si si las incorporas cuando hablas de capacidades o no sé si hay otra pregunta entonces respondo respondo estas dos y ya avanzamos a la actividad bueno en términos de cómo operamos o cómo hacemos digamos toda esta perspectiva en concreto en la intervención psicofurídica de entrada por regla cualquier usuario que llegue con nosotros y es uno de los temas que vamos a trabajar ahorita en la segunda parte es entrevistado una entrevista primera vez donde le preguntamos primero ya en un formato en donde le preguntamos de todo de todas las dimensiones en las que podemos intervenir ya cuando hacemos el encuentro primero de entrada siempre hay el abogado que esté especializado en el tema en el que creemos que tiene la necesidad de acuerdo a la demanda que nos formó una de entrada y un psicólogo en la primera entrevista están las dos personas ¿no? ¿esto qué consecuencias tiene? uno lo que les decía manejar esta situación como de los afectos que entran en juego a la hora de las entrevistas es decir si alguien se pone a llorar de manera desbordada ¿no? entonces un poco la intervención del psicólogo es contener tranquilizar y permitir que siga la entrevista ¿no? porque a veces por ejemplo aquí en México por cómo está formulada la ley el tiempo en el que presentan su solicitud de asilo o sea la temporalidad es muy importante entonces es relevantísimo que si tenemos una entrevista podamos tener como tal información en ese momento para saber cómo proceder ¿no? entonces un poco es ayudar que si hay este tipo de crisis poder 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 permitir que siga la entrevista y que podamos tener toda la información y poder asesorar a la persona de manera adecuada ese es uno otra que es muy particular es que sirve de traductor ajá porque a veces los abogados o sea con el contacto que uno tiene como psicólogo con los abogados pues ya más o menos entiende entonces lo que sucede es que a veces los abogados les cuesta mucho trabajo bajarse del discurso jurídico y entonces lo que uno hace es este ahora sí que bajar ese discurso y ayudar y serciorarse que la persona entendió lo que le estás diciendo ¿no? porque de repente no que si el amparo y sí seguro sí entendió que es un amparo ¿no? a mí me costó dos años entender qué diablo era un amparo ¿no? como psicólogo digamos y un poco de repente hay gente que en su vida ha escuchado la palabra amparo entonces hay que serciorarse el que entiende que es un amparo y lo que va a implicar que lo apoyen a interpretar un amparo esa es otra de las cosas que hacemos ¿no? en las entrevistas también por ejemplo nosotros hacemos una cosa que se llama litigio estratégico ¿no? que es como litigar casos muy específicos en ese sentido también lo que hacemos es evaluar en términos de carácter de la persona qué tanto se va a poder llevar a cabo ese litigio ¿no? porque pues una de las cosas con las que nos enfrentamos a veces por ejemplo es las personas que trabajamos sin fronteras en su mayoría pues somos 30 años hacia abajo hacia arriba y de repente estás asesorando a una persona de 50 60 años ¿no? que ha estado acostumbrada toda su vida a ser jefe y a mandar quiere dirigir el litigio ¿no? entonces son factores que tienes que tomar en consideración que tal vez vas a tener algún forcejeo con la persona a la hora de plantear panoramas de plantear estrategias ¿no? que te puede presionar no te puede presionar o sea todo eso entra en juego y el psicólogo digamos que como pues muchos deben de saber pues tenemos el ojo entrenado de alguna forma para observar algunos rasgos ¿no? tal vez no no leer a la persona de pe a pa pero sí algunos rasgos que nos puedan saltar a la vista en la primera vez dependiendo de la evaluación que hagamos siempre ofrecemos servicios psicológicos lo que es más común igual que en México pues la gente no tiene esta psicológica ¿no? entonces regularmente rechazan la atención psicológica como tal pero sí en casos muy específicos donde vemos que hay dificultades para entender o que de repente el clic que hicieron con el abogado no fue bueno cosas por el estilo pues nosotros damos el seguimiento también procuramos dar el seguimiento en casos donde sabemos que puede haber muchos altibajos porque a la hora de dar malas noticias es decir invertimos 6 meses para meter X recurso y falló hay que manejar ¿no? y a la hora de decirle bueno falló te puedes aventar ahora un amparo pero te puedes chutar dos años en ese proceso ¿no? o sea tienes que pues manejar la noticia la situación entonces un poco funciona así o sea vamos los dos acompañando cada quien en su área de expertise pero uno facilita el trabajo del otro y por ejemplo hay casos que tal vez en términos de lo legal no resultan tan relevantes para los abogados pero que para el área psicosocial sí resultan relevantes entonces tal vez yo quiero acompañar a alguien que esté en una situación de alta vulnerabilidad migrante indígena no sé las categorías que le quieran poner que para mí en términos de lo social es muy importante intervenir porque es una persona con múltiples situaciones de vulnerabilidad pero tal vez para el abogado pues en términos de lo legal no entra en sus criterios no es tan atractivo el caso incluso jurídicamente pero ellos intervienen porque saben que si nos ayudan a que tengan un documento migratorio se facilita mi trabajo entonces es como un trabajo que se va tejiendo y se va complementando en términos de la identidad bueno pues yo te diría depende del marco teórico o sea incluso si utilizas el término identidad o no lo utilizas lo tomamos en consideración pero mira yo te podría decir en términos sociológicos yo podría ubicar la dimensión de la identidad en el nivel de lo social como psicólogo social la puedo ubicar en el nivel de lo emocional si tomamos en consideración como todos estos impactos que tienen las experiencias de la persona en su manera de ser y sobre todo en cómo se sienten consigo mismos digamos que podría ser una traducción de lo que tú me estás planteando tal como el concepto de identidad en nuestro método de intervención no lo ponemos con esas palabras pero si estoy entendiendo lo mismo que tú creo que si lo consideramos y en términos de las habilidades sociales me había olvidado mencionar que ese es uno de los grandes temas que nosotros tenemos o sea cómo yo hago para uno habilitar esas habilidades de la persona que ya tenía para hacer contactos para hacer amigos y para desarrollarse u otro qué pasa cuando la persona está sola en México y no tenía esas habilidades las tiene que desarrollar entonces un poco nosotros lo que intentamos a veces no siempre lo logramos entonces es ayudarle a la persona a tener esas habilidades a tener dos tres amigos a tener dos tres contactos que son los que le van a ayudar a salir digamos en su integración y aparte nosotros asumirnos como parte de esos contactos o sea al final no somos el centro sino somos un eslabón más en la cadena de contactos de una persona no sé creo que eso responde a más bueno entonces ahora vamos a hacer una actividad Laura ¿Puedes preguntar algo? Sí, dale No sé en qué momento pero es porque el desarrollo de las campañas tiene como algo sistematizado por ejemplo que más o menos para darme una idea con qué alternativas tienen estas personas para regularse y también no o sea quien sabe porque yo no sé como justamente en qué momento el emigrante puede empezar a trabajar de facto como recibir o sea un contacto o sea si una empresa está interesada en lo tanto en qué momento puede poder trabajar bueno a ver en términos de la construcción de redes hay muchas estrategias ¿no? o sea nosotros justamente creo que es uno de los temas que tenemos menos desarrollado pero en los que estamos concentrando muchos esfuerzos en la actualidad o sea tiene que ver con crear espacios de convivencia por ejemplo de entrada entre las personas o sea lo que se ha comprobado en muchos contextos es que la organización el contacto entre los inmigrantes siempre resulta en una suerte de bolsas de protección ¿no? ahora eso no es cierto para todos los contextos por ejemplo eso puede ser cierto en Estados Unidos donde hay grandes organizaciones de inmigrantes que pueden tener esa capacidad de fungir yo te puedo decir que en la investigación que yo hice sobre salvadoreños en la facultad de ciencias políticas pues lo que encontré es que los que se pegaban a la red de salvadoreños se beneficiaban menos que aquellos que armaban una red de puros mexicanos entonces también depende del contexto entonces las estrategias van a depender de las características de la persona en el contexto en el que esté trabajando nosotros lo que hacemos es uno crear espacios de convivencia el día de muertos ¿no? en el que ponemos en contra o sea hacemos una fiesta de día de muertos por ejemplo poner la ofrenda entonces invitamos a mucha gente y para mucha gente y entonces entre ellos se conocen tenemos un taller de choque cultural en donde invitamos a varios migrantes que no se conocen entre ellos y ahí se conocen y después de dos días de estar conviviendo este entre migrantes o personas externas entonces nosotros no hemos trabajado hacia construir redes hacia afuera es una de las cosas en las cuales estamos diseñando ahora algunas actividades que esperamos el próximo año poner en acción es un tanto complicado por ejemplo el trabajo con empleadores porque o sea por el imaginario que hay en torno al extranjero o sea si hay un imaginario muy del extranjero conquistador ¿no? entonces ahí de repente es complicado abrir estas puertas pero cada vez hay más gente que está interesada yo sí conozco proyectos de otras organizaciones que sí están trabajando con empresas para que abran espacios laborales aunque muchas veces el problema es que cuando vas con grandes empresas el perfil que necesitas es un perfil muy calificado que no necesariamente es el de la población entonces incluso con qué tipo de empleador este contacto va a influir y bueno otras organizaciones nosotros no lo hemos hecho también con el contacto con la población de los alrededores de las instituciones aunque también eso es problemático o sea ahí está la experiencia de los albergues en los alrededores de la Ciudad de México que muchas veces lo que se han encontrado a la hora de abrir las puertas hacia afuera pues es una hostilidad muy grande y requiere mucho trabajo alguien o sea yo les puedo mencionar que Tochan por ejemplo Alvaro Tochan es alguien que tiene un trabajo comunitario excelente porque ha trabajado mucho con los vecinos de explicarles que es un extranjero de explicarles por qué están ahí de hacer que los extranjeros también convivan bajo ciertos términos con las vecinas entonces ese tipo de actividades son las que funcionan nosotros por ejemplo lo que hacemos mucho a la hora que estamos como en este trabajo de intercambio de cómo te ha ido qué has hecho etcétera ir detectando cuáles son los vínculos que le pueden servir a la persona y decirle oye ¿y por qué no le insistes a tal persona que te ayuda a conseguir un trabajo? o sea sugerirle a la persona no decirle ve y dile pero sí si yo estoy detectando que hay una persona que conoció a no sé quién en tal albergue que tiene ciertos recursos pues insistirle en que vaya a o sea que explote ese contacto ahora en términos de lo que preguntabas de lo laboral términos legales muy complicado ¿no? o sea para que una persona consiga o sea necesita un documento migratorio para poder trabajar para que lo consiga regularmente tiene que tener una invitación del empleador para trabajar y tiene que desde antes de entrar al país tenerlo para poderse regularizar etcétera etcétera permite que las personas que muchas personas trabajen sin tener un documento y yo he conocido casos de personas que llevan 30 años en México tienen una casa tienen hijos estudiando en Londán y que no tienen un documento migratorio ¿no? o sea en términos formales pues sí necesitan tener un documento implica incluso sacar el documento requiere tener esa invitación del empleador que sería cuando puedes trabajar en términos fácticos pues prácticamente desde que llega por las características del contexto mexicano ¿no? Sí Aprovechando Me llama la atención lo que mencionas respecto a que las diferentes áreas están sensibilizadas ante estos factores que incluyen ¿cómo hacen la captación de estas personas? Al menos hay cuestiones de abogados y cuestiones de otros de otros profesionales que no necesariamente sean psicólogos pero que tengan esta apertura esta posibilidad de verlo más allá Pues la cosa no es tan padre ¿no? o sea no es tan fácil o sea en realidad a veces es más como sí pues buscamos a gente con cierto nivel de sensibilidad pero pues la formación determina ¿no? o sea si no has trabajado en un contexto como el de Sin Fronteras pues un abogado es muy difícil que tenga esa sensibilidad más bien digamos en los golpes de la atención misma o sea porque es incluso enfrentarte a las frustraciones de la atención ¿no? este a lo que implica pues de repente ver a alguien que un día está muy animado y al otro no ¿no? y que el abogado dice bueno ¿por qué si la semana pasada me dijo que sí a todo hoy me dijo que no a todo ¿no? son cosas del día a día creo que más bien se van sensibilizando cuando tienen un perfil que no es de psicólogo se van sensibilizando en el lapso del trabajo más que traigan un perfil ya formado si buscamos pues como cierto nivel de sensibilidad ¿no? o sea por ejemplo cuando entrevistan a un abogado pues regularmente los abogados les hacen preguntas de lo jurídico y los psicólogos que están en las entrevistas regularmente como algunas preguntas así de bueno a ver ¿qué haría si estuvieras frente a una persona y se pone a llorar? ¿no? y ahí puedes ver qué tan sensible es la persona qué tan empática o sea no requieres que tengan una formación sino simplemente que tengan una empatía básica yo creo que es suficiente y al final se va desarrollando en el día a día esa es la experiencia y no tienen cuidados me imagino de autoprotección porque al final cualquier profesional que trabaja con mujeres y lo que es el psicólogo al escuchar estas estos relatos tan atroces pues inevitablemente te va a tocar inevitablemente te vas a retratar me llama la atención porque bueno al final pues la situación de migración como bien lo sabemos es bastante enlacenante todo el proceso y las violaciones a derechos humanos que sufren como bien lo mencionas son bastas o sea son varias puede ser que a lo mejor físicamente esté bien pero emocionalmente no y entonces son muchos riesgos vaya en el me interesa como el entorno del equipo de trabajo nosotros nosotros sí tenemos actividades de autocuidado promovemos como los límites uno en el trabajo porque regularmente quien trabaja en esos temas es muy comprometido se puede quedar hasta las 10 de la noche trabajando y eso tampoco es bueno dos tenemos espacios sí tenemos un espacio de contención digamos es más bien como de supervisión de casos vamos todo el equipo una vez al mes con una psicóloga planteamos algún caso que resulta tal vez paradigmático en términos de lo que estemos trabajando en ese momento pero pues donde al final salen como las angustias y lo que cada quien va sintiendo con respecto a los casos también tenemos nuestras reuniones de del equipo en donde a veces no siempre trabajamos casos aparte de todo el trabajo que tenemos de institucional trabajamos algunos casos y hay como esta retroalimentación y pues también está esta parte de la retroalimentación uno a uno que cuando trabajas en equipo sales de la entrevista y dices híjole pues es que este sí me hizo sentir muy triste o este me recordó a no sé quién pues ya de entrada eso es esa ida y vuelta ya te da te da cierto cierta salida de todo eso que provoca y procuramos o promovemos que cada quien tenga su espacio terapéutico porque pues ahí sí es una decisión más este personal pero sí nosotros sí tenemos como todo un tema atravesado del autocuidado o sea sí es uno de los temas que tenemos a grado que la institución paga estas sesiones mensuales gracias pasamos a la tira perdón yo soy la mala pero nos dan las 8 15 acá sí bueno a ver vamos a hacer una actividad el objetivo les voy a leer para que sea más fácil es identificación de factores de riesgo y protección el objetivo es que las personas participantes practiquen la detección de factores de riesgo y protección en su realidad así como el desarrollo de herramientas sutiles para ello quienes participan los participantes en todas las ¿cuáles son las instrucciones? uno vamos a formar equipos de 10 personas o más o menos de 5 a 10 personas aquí vamos a en esta sede en la que estoy yo vamos a dividirnos en dos donde haya sede donde haya varias personas que se dividan en equipos de 5 a 10 personas en línea lo pueden hacer individual ahí no hay ningún problema lo que les voy a lo que vamos a hacer es que les iba a designar a cada quien un tema pero van a seleccionar ustedes su tema de las dimensiones de impacto que les voy a dar a estas ¿no? ustedes van a elegir una no sé pueden elegir salud o elegir vivienda ¿ok? y entonces ¿qué es lo que qué es lo que quiero que haga? van a elegir el contexto de trabajo de uno de ustedes y van a decir bueno a ver en mi trabajo ¿qué cosas o qué factores de riesgo o protección o qué dimensiones de cada una de estas áreas de vivienda por ejemplo yo tendría que considerar puede ser que si mi trabajo lo único que incluye es si la persona tiene caso o no entonces es lo único que considero pero por ejemplo sin frontera la psicosocial si le tengo que preguntar a ver qué recursos ¿cuántas personas vive en otro lugar en México? ¿cuáles serían esos factores de riesgo y protección que ustedes en su realidad tendrían que buscar detectar ¿no? y sería identificar perdón ¿podrías repetir las instrucciones para las sedes? ok porque hay sedes que tienen 20 personas hay sedes que tienen 5 hay sedes que tienen 10 ok entonces a ver las sedes tendrían que dependiendo del número de personas que tengan hacer equipos entre 5 y 10 personas ¿no? o sea cuando si son 20 en la sede pues hagan 2 equipos o 3 equipos este si son 7 y pueden trabajar bien los 7 trabajen bien los 7 el chiste es que hagan equipos para trabajar el cuadrito que les entregaron identificando de uno de los temas bien de empleo legal idioma situación emocional cuáles serían los factores de riesgo cuáles serían los factores de protección es decir puede ser que ustedes identifiquen un factor de riesgo y entonces tendrían que pasarlo a positivo para saber cuál es su factor de protección o identificar un factor de protección y pasarlo a negativo para saber cuál es el factor de riesgo relacionado a cada uno de estos pares tendrían que señalarle cuál sería el daño o el impacto que habría si es que se se cristaliza el peligro digamos y finalmente los elementos explorar esta parte me interesa mucho digamos en términos prácticos porque cuando yo determino salud cuando yo determino los elementos explorar son el tipo de preguntas o el tipo de cuestionamientos que le voy a hacer a la persona es decir si voy a explorar cuestiones de sexualidad qué le voy a preguntar y cómo se lo voy a preguntar y a qué profundidad se lo voy a preguntar dependiendo de lo que yo esté haciendo entonces el chiste es hacer eso hagan sus equipos eligen un tema y desarrollan esas tres estas cuatro columnas que están en el cuadrito les entregaron una hoja en la que está este el es que no sé si se ve ahí o sea están las cuatro las cuatro columnas entonces ustedes pueden enumerar tantos factores como se les ocurra ok lo que vamos a hacer es que vamos a tener 30 minutos para que cada equipo pueda pueda desarrollar esto y después de esos 30 minutos van cada equipo en todos los espacios o en el o los que lo hacen de forma individual y lo puedan socializar lo van a exponer en no más de 3 minutos porque como somos muchos no vamos a tardar este mil horas si no tardamos más de 3 minutos ok entonces si tienen dudas pues ahorita nos preguntan y vamos adelante en la hoja 1 hay dos hojas ok hay dos hojas en la hoja 1 donde dice tema salud ese es un ejemplo ok entonces la que van a llenar es la hoja 2 donde está la tabla en blanco el tema lo eligen ustedes se elijan salud vivienda lo que se les ocurra o sea lo que quieran de las que las posibilidades que les plantean o si se les ocurre otra dimensión que yo no estoy contemplando pues compranla no hay ningún problema ok bueno entonces vamos a silenciar el micrófono acá para no interrumpirlos cualquier cosa y los buscan pues nos juntamos ok gracias 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 gracias